Va, cuelga. No, cuelga tú. Ay, no, tú. Tú. No, tú. Tú. Ay, que no, tú. Tú. Ay, no, tonto. Cuelga tú, ¿vale? Bueno, venga. Voy a colgar, ¿eh? Ay, bueno, vale. Va, en serio. Cuelga. Bueno, colgamos los dos a la vez, ¿vale? Eso, eso, los dos. Pero colgamos de verdad, ¿eh? Que sí. Venga, colgamos a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ah! ¿Qué cosas tienes, José Luis? ¿Qué? ¿Café? Pamión cortado.